Hola gente de Youtube, ya que se acerca la película de la resurrección de fecer agosto. Un vídeo del orden de las películas de Dragon Ball Z y si podrían encajar con el anime original. Y se preguntaban por qué uso lo cuendo. Es que así lo siento más formal que con mi voz. Bueno empecemos. La primera película es Devuélveme a mi Gohan. La película de Garlick. Esta película en una línea temporal se ubicaría antes de la llegada de Raditz. Esta película parece que quepa en la línea original pero al pensarlo detenidamente me di cuenta que no puede caber. Porque en la película Trilin ya conoce a Gohan y en la línea original Goku cuando llega a Kame House todos Bulma. El maestro Rossi y Trilin se sorprenden al ver al hijo de Goku. A que me refiero con otra línea temporal y chistopejoide en la película Volver al Futuro les explicará mejor. Imagina que esta línea representa el tiempo. Este es el presente en 1985, el futuro y el pasado. Antes de este punto en el tiempo, en alguna parte del pasado, en la línea de tiempo se creó una tangente. Creando un 1985 alterno. Alterno para ti, para mí y para Einstein. Pero, pero, realidad para todos los demás. Bien, si no les quedó claro quiere decir, que al ver esa película se hace una futuro alterno al que conocemos pero no haría muchos cambios solo que Trilin y Picoro saben quién es Gohan y luego la historia sería la misma. La segunda película es el más fuerte del mundo por si no se acuerdan es la película del Dr. Willow. Esta película no encajaría con la línea temporal del Dragon Ball Z, porque en la película de Goku ya sabe hacer el Kaioken y en la serie Goku apenas sabe hacer el Kaioken. Luego de morir y Kaiosama se lo enseña en el otro mundo y luego va con Mappa y Vegeta y no tiene tiempo para esa lucha en la serie. Y además Picoro está vivo y en la serie Picoro muere por salvar a Gohan, por lo tanto sería otra línea temporal en la que Picoro no muere por Mappa y se desarrollaría después de la batalla con Vegeta unos días antes de salir a Namekusaín. Pero esta vez sería que van Gohan, Picoro, Krilin y Bulma a Namekua en vez de solo Gohan, Krilin y Bulma. La tercera película es, el fruto del poder o en donde aparece el supuesto hermano de Goku pero eso es para otro vídeo. Bueno seguimos esta película es igual que la anterior no podría ser, porque los guerreros Z están muertos y en la película Yanja, Chaos, Tenjin Han y Picoro están vivos y en la línea que conocemos están muertos. Por lo tanto también sería otra línea alternativa, por cierto esta película se ubicaría después de la batalla con Vegeta solo que con ningún muerto. La cuarta película es, Goku es un Super Saiyan bien esta película se ubicaría después de la batalla de Frecer, solo que es otra línea de tiempo en la que Goku mata rápidamente a Frecer convirtiéndose sin causa, porque Krilin está vivo dejémoslo en causa desconocienda, y Goku en esta línea lo mata sin piedad sin dejarlo destruir el planeta, regresan a la tierra con la nave de Goku y de ahí empezaría la película Goku sin control sobre el SSJ, y en el momento de más furia se transforma en SSJ falso se dice SSJ falso porque no se considera un SSJ porque tiene el pelo negro, y además sale ACI porque Akira pensó en un principio hacerlo hacia el SSJ, pero al final se decidió hacerlo por como lo conocemos, bueno me desvié un poco pero igual seguimos se desarrollaría unos días después de su llegada a la tierra en su línea temporal. La quinta película El hermano de Frecer. Esta película está un 50 y 50, que si podría pasar o se desarrollaría entre los 3 años de entrenamiento que les dijo Tronk sobre la llegada de los androides, puede pasar en la línea original si Goku podía transformarse sin dificultad y que en la película espera hasta el final para ver los poderes de Ko'o Levi en la situación límite se transforma para evitar la destrucción de la tierra, y no podría ser si Goku se transforma en SSJ por estar enfadado, porque cuando llega a la tierra domina perfectamente el SSJ y sería otra línea temporal en la que Goku apenas supo que Frecer iba a la tierra, aprendió la teletransportación y llegó a la tierra sin dominar el SSJ a la perfección y con ayuda de Tronks matan a Frecer y su padre. La sexta película El regreso de Ko'o Levi también se desarrollaría entre los 3 años de entrenamiento que tienen para la llegada de los androides, esta película se ubicaría perfectamente entre los 3 años después de la batalla con Ko'o Levi teniendo en cuenta como que hubiese pasado, realmente encajaría perfecto y para los que preguntan, pero Vegeta en la serie original todos se sorprenden de que Vegeta podía ser un SSJ, pero yo pensé esto, los únicos que lo vieron a Vegeta en SSJ fueron Ko'o Levi y Goku, todos los demás estaban peleando en otra parte y Goku estaba enfermo del corazón cuando llega a Vegeta a salvarlo de los androides y no podía hablar y Ko'o Killer muerto así que nadie lo sabía a excepción de Goku que no. La séptima película El guerrero legendario, se desarrollaría en los 10 días que le dio fe a Goku y los demás para el torneo, no le veo porque no podría pasar, todo es lógico Gohan es un SSJ, Goku, Vegeta, Tronks y Picoro están y argumentalmente está bien. La octava película Los tres grandes Super Saiyan, se desarrollaría antes de que Gohan y Goku entrara a la habitación del tiempo, pero no veo el momento exacto donde pasaría y por lo tanto sería otra línea paralela que Goku y Gohan entrarían unos días después de lo planeado. La novena película Los guerreros de plata se desarrollaría después de la batalla con Cell, la muerte de Goku, Gohan no dominando el SSJ 2 completamente, no le veo problemas porque no podría pasar en la línea temporal, no afecta nada en la saga de Goku por lo tanto está en la línea original. La décima película El regreso del guerrero legendario, pasaría entre algunos días que Gohan conoce a Videl y Goten, podría ser en los días de entrenamiento de Gohan y Goten que dan un descanso, Goten sale con Videl y Tronks a buscar las esferas del dragón y luego estaría la película pero, faltaría Vegeta pero no tengo explicación para eso digamos causa desconocida. La décima primera película Bio Broly tendría que pasar también entre esos días de entrenamiento antes del torneo, que pasaría igual es difícil de creer porque pasa bastante rápido la muerte de Broly y el encuentro de sus células, pero yo me quedo que esto no pudo haber pasado, porque dudo que hubiese pasado tan rápido el encuentro de las células y la reconstrucción y lo tomo como una línea paralela. La décima segunda película La fusión de Goku y Vegeta, es una línea paralela en la que Goku sigue muerto, y Vegeta también, y que Gohan o Goten x-mata a Nanu, luego de eso la tierra volvería a la normalidad y ahí comenzaría la película. La décima tercera película El ataque del dragón, podría encajar con la línea original después de la muerte de Kid Buu, aparece lo de la película y que Goku controla un poco mejor el SSJ3. La décima cuarta película La batalla de los dioses, encaja después de la película El ataque del dragón, y sería entre los 10 años entre la muerte de Kid Buu y la pasión de Uwe. La décima quinta y última película La resurrección de Frecer, encaja después de La batalla de los dioses, no puedo decir nada de la trama porque no salió. Y bueno hasta acá el vídeo, hasta la próxima, adiós.